Vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos vosotros dueños de perros. Últimamente está muy de moda el tema de los petardos y los perros que tienen miedos y la gente que está pidiendo que nadie tire petardos en todo el mundo porque su perro le tiene miedo a los petardos. Vamos a romper un poco este mito falso y vamos a aclarar cómo funciona el sistema cognitivo de nuestro perro y cómo debería funcionar nuestra responsabilidad de educar a nuestros perros. Bien, los perros no nacen con miedo a los petardos. Esto no es de nacimiento, ¿ok? Esto va a lo largo de la vida y depende un poco de cómo educamos a nuestro perro y cómo educamos su oído. El petardo, el sonido, cualquier sonido fuerte o no fuerte, es un sonido neutro porque no conlleva en sí nada negativo, simplemente suena. Si nosotros lo asociamos con algo negativo, se vuelve negativo, pero si lo asociamos con algo positivo, se vuelve positivo. Entonces, deja de darle miedo al perro o no le da miedo al perro. Vamos a poner los petardos muy altos. Fijaros en el lenguaje corporal de estos perros y si le dan miedo o no les dan miedo. Bien, visto esto ya podéis comprobar que a ninguno de estos perros les da miedo, pero ¿será casual? ¿Acaso los únicos perros en este mundo que nacen sin miedo a los petardos han coincidido hoy en esta casa? Evidentemente no. Se les ha educado para que estos sonidos no les generen miedo. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo estamos trabajando con ellos que estos sonidos vayan acompañados de algo positivo, o en este caso comida porque es lo que más les gusta, y hemos creado en su mente una sensación positiva asociada con este sonido. Se llama primero o bien habituación o bien condicionamiento. Condicionamos un sonido neutro a una reacción positiva. Chicos, los perros no nacen con miedo a los petardos. El trabajo es vuestro, solo depende de vosotros como dueños, y es vuestra responsabilidad educar a vuestros perros para que no lo pasen mal. No entren en estrés ni en cuadros de ansiedad con este tipo de sonidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.